Bueno, antes de comenzar, rápidamente comentaros que ya sabéis que tengo un código de creador que es By6YT que lo podéis poner en la tienda y eso sinceramente no os cuesta nada y a mi me ayudaría muchísimo Así que ya sabéis chicos, código By6YT en la tienda, apoya a un creador y de verdad muchísimas gracias Muy buenas a todos chavales, yo soy By6YT y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, lo que vamos a ver en el canal básicamente son varios streamers o youtubers que les han pasado cosas curiosas en el juego ya sea porque hackearon Fortnite, porque reciben una donación de un montón de miles y miles de dólares que es una cosa impresionante y que también veremos al final de este vídeo y anunciaros que el ganador del sorteo que comentábamos, pues lo nombraremos al final de este vídeo Así que chicos, quedaros hasta el final de este vídeo porque es que lo va a merecer muchísimo la pena Bueno chicos, y para comenzar fuerte este vídeo vamos a ver un clip de un chaval que es streamer y estaba utilizando hacks y estaba enseñando a la gente como jugaba con estos hacks pero no solo esto, sino que me ha mentido en los comentarios para ver que opinaba la gente sobre él y hace básicamente stream sniping a los streamers, o sea con hacks, es el próximo nivel de los stream snipers Un aimbot majestuoso y pues deciros también que esta cuenta que tiene este chaval ya ha sido baneada y también su canal de Twitch también ha sido baneado Bueno y como no, hablando de stream sniping, a mi se me viene a la cabeza algo muy curioso que pasó hace un par de meses que también relacionaba a Ninja, resulta que Ninja estaba jugando pues una partida normal como suele hacer siempre pero había un jugador con un alto ping que es que ni siquiera Ninja le vio, le disparó creo que con un fusil de caza y después le reventó de dos tiros básicamente y este jugador llevaba un alto ping, ahora lo vais a ver Ninja le reporta porque cree que es un streamer sniper y lo que pasa es que a las horas a este chaval le banearon entonces hubo un revuelo porque a la final otro chaval se hizo pasar por este que le habían baneado fue muy curioso la verdad y entonces era como para liarle muchísimo más la cosa a Ninja porque al final este chaval no estaba haciendo nada absolutamente de esto y simplemente fue una acusación errónea entonces a este chaval le desbanearon y al otro no sé si le banearon o qué pero bueno, ahora vais a ver el clip en el que le pasa esto a Ninja ya oh man we have been nasty LASER watch for the emote watch the emote watch the emote 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 guys no these guys no oh my god dude wow look how good he is the building wow wow he's showing you the way dude wow look how good he is the way dude there's the emote there it is there it is dude there it is stream sniping bien chicos como ya sabéis fortnite battle royale es gratis para que todo el mundo lo pueda jugar pero luego tienes pues esas especies de micropagos que aunque no te dan ventaja pues te aportan pues cierta apariencia en el juego como son las skins pues bueno llega a ser un poquito inevitable que cuando tu juegas un montón de horas como le pasa a Ninja pues encuentres personas que no deberían de estar en el juego como son hackers entonces ahora vamos a ver a Ninja que se encuentra con un hacker en una partida de fortnite he headshot me three times in a row and then he headshot me again he headshot me four times he headshot me three times in a row 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 bueno chicos ahora vamos a ir con otro de los clips bastante pero bastante impresionantes y chulos que le ocurrió a Tifue en este caso no es una partida normal o un gameplay normal sino que si conoceréis ya a MrBeast pues sabréis lo que ha pasado lo que pasa es que otro youtuber llamado MrBeast pues es que de repente se presentó en su casa con un montón de dinero un montón de fajos de billetes de dólares y lo que pasa es que le propuso a Tifue una cosa que por cada kill que se sacara en una partida le iba a dar 500 dólares sabemos que es Tifue osea no es una persona normal que acaba de empezar en el juego vais a ver lo oportuno que es Tifue y la brutalidad de kills que se saca el en una partida y aparte como que le iban dando ciertos bonuses y le tiraban como el billete por la ventana osea por toda su habitación es muy gracioso el clip y la verdad que la partida yo me la he visto entera y esta muy entretenida asi que chicos os pongo un clip de las partes de los mejores momentos de esto Tifue estuja es 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 $200, costando a B's going at him. Yeah! Oh! 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 All right. Oh! The total now at $1,500! Oh! Get up! Yay! Thank you! Okay, thank you for it. Okay. Oh! Wait, that's what it is! Bueno chicos, ahora vamos a ver uno de los mejores momentos sobre un streamer de Twitch que es que es una pasada, este chaval se llama Exotic Chaotic, supongo que se pronunciará así en inglés, más o menos, y básicamente este chico pues es un jugador profesional que en un torneo que hizo Ninja en Las Vegas ganó 30.000 dólares, o sea, es bastante bueno este chaval y resulta que durante un streaming que estaba haciendo con un compañero suyo, pues le hacen una donación de 75.000 dólares, me hacen a mí esa donación, este chaval pues no sé, parece ser que estaba muy impactado, que es que vamos, sus reacciones impresionantes, de hecho es que ni siquiera se mueve un poquito, o sea, es que no entiendo me siento. lo hambre. Oua, wait, 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 I have to make sure something real quick. Ok. que en el wow i'm logging into my paypal jesus jesus duuud what is that shit scaliber but what dude what the fuck is that what is that dude what is it i gotta click whatever it is just a scene what happened tell la la the clown what the hell happened wait mascot what the fuck dude what okay so 75k what bueno y después de que este chaval chequease su paypal a ver si era una donación de verdad pues comprobó que era una donación de verdad y lógicamente a esta persona que le donó 75.000 dólares king mascot pues lo puso en el top número 1 de donadores es que estáis viendo una gran pero grandísima diferencia entre el donador top 1 y el top 2 que es que el top 2 ya donó 1.255 dólares pero 75 es que estoy flipando chicos bueno chicos ha llegado el momento del vídeo de anunciar el ganador del sorteo 2.000 pavos que se va a llevar una persona así que chicos básicamente le damos a randomly pick winner y sale joanne rosario muchísimas felicidades para ti joanne que te llevas 2.000 pavos para fortnite así que nada dentro de poquito supongo que comenzaremos un nuevo sorteo de momento pues este ha sido de 2.000 pavos en vez de 1.000 así que chicos esto ha sido todo dar un buen like a este vídeo si queréis un próximo sorteo pronto y también comentarme que es lo que os ha parecido este vídeo que momento os ha gustado más y demás así que chicos si no estáis suscritos suscribiros porque es que vamos a subir contenido de fortnite y nos vemos en el próximo vídeo adiós